Hola, Dios le bendiga, como siempre el tema de hoy es la Biblia y sus curiosidades, la Biblia, la palabra de Dios y del Dios verdadero. Hoy en día, nos interesa más el entretenimiento que la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Hueses, Rúb, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Grecia, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Remías, Esther, Vos, Salmo, Proverbios, Y en el Nuevo Testamento se están, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gartas, Efesios, Filipenses, Corosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primero de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Amalipsis. Todos y cada uno de ellos forman parte de la palabra de Dios para los seres humanos. Es el manual a cumplir para un proyecto de ir al cielo en primera plana. La Biblia ha sido traducida a lo largo del tiempo en 2254 idiomas. ¡Wow! O sea, sí, hermanos, es el libro más traducido de ella en todo el plan. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo, antes de que se creara el papel y el lápiz. Bueno, ¿y dónde se escribió entonces? Y una curiosidad del Nuevo Testamento es que casi todos los libros terminan con la palabra de, en instrucción, Hecho, Santiago y Tercera de Juan. Según los estudios, el versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es Salmo 118, su versículo 8. Y el nombre más largo que se encuentra en la Biblia está en Isaías capítulo 8, su versículo 1, que dice... Bueno, bueno, búsquelo, Isaías 8.1, y usted lo lee ahí. Otra de las curiosidades es, la Biblia contiene unos 3.566.480 libras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. ¡Wow! Los lectores, a aquellas personas que lo han leído muchas veces la Biblia, leen y leen la Biblia. Ahora yo me pregunto, ¿es que verdad lo que dice la Biblia? Pues claro, es la misma palabra del Dios viviente, escrita por lo mejor, inspirada por el Espíritu Santo. Es algo así como, Dios dicta, y los humanos escriben. Pero hoy en día en el lenguaje latino existen muchas traducciones y versiones de Biblia. Muchos dicen que aquella versión sirve, que esta versión no, que esta la versión es la que sirve, que la otra no, que esta es la correcta y la otra tiene un error en su traducción, o que las otras son las que son correctas y esta tiene un error en su traducción. Uno dice, mientras más antigua la versión, mucho mejor, y otros otra, por tener cada día la nueva versión. Pero la verdad, que tengan o no errores en la traducción, el mensaje que esta transmite u otra versión de Biblia, es para que cada humano conozca el camino de salvación. Y si no me crean el efecto que produce cada versión de Biblia, chequéame en Juan 3.16. El objetivo principal que quiere Dios para todo el mundo es que conozcan a su Hijo y crean en Él. Sí, en Jesús. ¿Habrá en tu Biblia? ¿Mi Biblia? Sí, lo que sucede es que la mía no tiene concordancia y la pica así. Es que... Paola, ¿qué tiempo tú tienes que no lee la Biblia? ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿Te leo por qué? Porque es importante saber que la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer salvio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya es inspirado por Dios, útil para enseñar, para aprender, para corregir, para incluir injusticia, sí, claro que sí, a fin de que el hombre en Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Dios te bendiga. ¿Para no pensas a predicar esto a nosotros? ¿Qué es esto? Va a esta vaina que ustedes me han traído a mí. Disparate que tú has traído aquí. Explícame, explícame. No, explica esto a él. Oigan, lo que pasa es que eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay. Lo mejor que hay son los cuartos, cállate. Mierda, mierda. Cállate lo que ustedes... Comando, ¿qué está pasando? Yo vine con una orden de revisión. ¿Y los caballos están aquí? ¿Ven si se puede? ¿Qué quiere? Ah, ya, ya. ¿Por qué no está más alto? ¿Por qué estás haciendo? Ah, escúte eso, me va a ser elco. Mi respeto. ¿No lo vas? Mi respeto. Es que ya veas lo que pasa. ¿Y va a qué? No sabes que a los cristianos nos están buscando mucho. Nosotros buscamos un sitio tranquilo para... Sí, sí. Vaya contigo, comando. Que Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Ey, ey. No dijiste que te lo mejor. No te equivocaste. Yo estaba esperando una señal de parte de Dios. Vamos para la iglesia. Vamos para una señal que sea más fuerte. La calle no deja nada bueno, óyeme. Si no he sido por ti, no estuvieran los muertos. El alma. Sí, mermelo. Vamos, vamos. De ese mundo de ahí, vámonos. Nos libró Dios. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos, quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas al diario, tú debes estar... No te equivocaste.